Bueno, inspectores, bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchos me habéis pedido que suba más vídeos de casos sin resolver del estilo del de sus queda. Hay un caso que ocurrió hace 7 años, pero ha vuelto a salir a la luz y se está viralizando mucho en las redes. Un caso que aún no hay respuesta. Ponte cómodo y disfruta del vídeo. Los hechos sucedieron en el 2015. Una familia humilde vive en un barrio entre Hospitalet y Montjuic, en Barcelona. Juan Vicente del Valle e Isabel tienen dos hijos, Kevin, de 12 años, y Caroline, de 14, y es esta última la protagonista de nuestra historia. Caroline del Valle se le describe como una niña cariñosa, inocente, que le gustaba estar con su familia, y algo miedosa. Era una niña normal, con una vida normal. Pero por el 2015, cuando tenía 14 años y le faltaba poco para los 15, su madre Isabel empezó a ver cambios en su hija. Le llamó la atención que Caroline empezaba a maquillarse y cambió su forma de vestirse. Incluso la notaba un poco más rebelde. Al principio, la madre de Caroline no le dio demasiada importancia, pues pensó que eran cosas de la edad. La adolescencia siempre es una etapa difícil, pero con el tiempo, todo fue a más. Ya era demasiado rebelde y contestaba mal a su madre, cuando ella eso no lo había hecho nunca. Las calificaciones del instituto bajaron muchísimo e incluso... Los profesores llamaron a Isabel para comunicarle que su hija había faltado a clase para irse por ahí. Isabel no entendía qué es lo que le pasaba a su hija. Indagando, se dio cuenta de que, desde hace un tiempo, Caroline había cambiado de grupo de amigos. Ya no iba con sus amigas de siempre, ahora se juntaba con gente un poco más... conflictiva. Muchos de ellos eran menas, jóvenes extranjeros provenientes principalmente de Marruecos y Argelia, que no vienen con un acompañante adulto, que van solos. Al ser menores de edad y no venir con un tutor legal, no pueden ser exportados a sus países de vuelta. Muchos vecinos de distintas localidades se quejan de que algunos de estos menores se dedican a delinquir y robar violentamente. En el grupo también habían chicos que no eran menas, pero que por algún delito habían ingresado en un centro de menores, pero que se escapaban del centro constantemente para irse por ahí. De lo mejorcito, vamos. También, obviamente, iba con chicas, las cuales se hicieron como una especie de grupito llamadas las LN, que son las siglas de las Nalgonas. Aquí vemos una foto del grupito donde sale Caroline. También sale una chica llamada Nisrin, que era como la jefecilla del grupo. Y a la derecha sale Silvia, la que era la nueva mejor amiga de Caroline. Señalo a estas dos chicas porque son unas personas importantes en esta historia. La madre y la abuela de Caroline no paraban de repetirle que no le gustaban nada sus nuevas ajuntanzas. Cuando se enteraron que ese mismo grupo con el que se ajuntaba Caroline una vez le pegaron una paliza entre todos a otro chico para robarle las zapatillas y lo dejaron ahí tirado, Isabel le prohibió a su hija ajuntarse con ellos. Aunque sabía con qué clase de gente se ajuntaba, no conocía en persona a ninguno de sus nuevos amigos y amigas, excepto a una. Caroline de vez en cuando traía a su mejor amiga a casa, Silvia. Y también, de vez en cuando, le pedía a su madre si podía irse a casa de Silvia. Como Isabel no se fiaba demasiado de Silvia, le pidió el número de teléfono de sus padres. Y cuando Caroline se iba a quedar a dormir a casa de Silvia, Isabel siempre llamaba al padre de Silvia para que él le confirme que sí, se quedan allí y ella poder quedarse tranquila. Sábado 14 de marzo del 2015. Caroline esperaba este día. Lo tenía marcado en su calendario. Quedó con sus amigas para ir ese sábado a la discoteca In Time. Una discoteca light. Una discoteca light es una discoteca para menores. No están abiertas hasta altas horas de la madrugada. El horario suele ser de 6 de la tarde a las 11. Solo pueden entrar menores y no venden alcohol ni tabaco. Isabel ya sabía que ese día Caroline quería ir ahí. Y como Caroline últimamente se estaba portando bien, la dejó. Llegó la hora y Isabel le dio 20 euros a su hija. Le dijo que tenga cuidado y que por favor se comporte. Que no le siga el juego a sus nuevos amigos. Le dio un beso, le dijo que la quería y la niña se marchó alegremente. Caroline estuvo toda la tarde disfrutando de la compañía, de las amigas, de la música en esa discoteca. Más tarde, a las 9 y media, Isabel recibe un mensaje de su hija, donde le envía una nota de audio pidiéndole que si por favor se puede quedar a dormir esa noche en casa de Silvia. Isabel, como siempre, llamó al padre de Silvia y él le dijo que sí, no hay problema, vendrán a mi casa a dormir, que no se preocupe. Entonces Isabel accedió a dejarla dormir aquella noche en casa de Silvia y se acostó tranquila. Al día siguiente, sobre la hora de la comida, a Isabel le parecía raro que Caroline aún no le haya enviado ningún mensaje. Además, su hija tenía el móvil apagado y los mensajes y las llamadas no le llegaban. Pasó el tiempo y llegaron las 7 de la tarde. Caroline seguía descomunicada y sin aparecer, así que Isabel llamó a Silvia. Esta le dijo que justo ahora acababa de salir de su casa y que pronto llegará. Llegaron las 11 de la noche y nada, Caroline no aparecía. Se empezaba a poner nerviosa y volvió a llamar a Silvia. Isabel, tu hija se ha quedado a dormir y a comer en mi casa. Si no ha llegado aún, es que le habrá pasado algo de camino de mi casa hacia la tuya, contestó ella. Isabel bajó a buscar a su hija por los alrededores hasta las 2 de la mañana. Volvió a subir sin haberla encontrado ni saber nada de ella y decidió abrir el portátil de Caroline para entrar en sus redes sociales, ya que ella sabía que siempre dejaba el portátil con su Facebook abierto. A través de sus redes sociales, consiguió contactar con varias amigas suyas y al preguntarles, recibió varias respuestas. Una chica le dijo que Caroline se fue a la vía olímpica de fiesta. Isabel quedó impactada, pues ella no sabía nada de esto. En teoría, Caroline iba a salir de la discoteca In Time hacia casa de Silvia. Pero espera, otra chica le contestó diciendo que Caroline estaba en casa de unos amigos. Otra contestó que se fue con un noviete a otro pueblo. Cada una decía una cosa distinta, hasta que al fin hay una chica que le dice la verdad. Isabel, todos te están mintiendo. Tu hija esa noche se fue con Silvia Sabadell de fiesta y allí pasó algo y Caroline no volvió. Pero Isabel se estaba tirando de los pelos, ahí ya no estaba nerviosa, estaba asustada. La chica que le confesó eso dice que no sabe exactamente lo que le pasó, pero que si quiere, ella podía poner una foto de Caroline en su muro preguntando por ella a ver si alguien sabía dónde estaba. Y así lo hizo. A la pobre Isabel no sabía lo que se le iba a venir encima, pues a la media hora aproximadamente, la chica que puso la foto en su muro volvió a contactar con ella y alterada le dijo He recibido una llamada anónima en número oculto y me han dicho que Caroline se encontraba en malas condiciones y en una casa muy lejos de aquí, que no la busquemos. De golpe escuché otra voz de fondo, jaleo y me colgaron. A Isabel se le encogió el corazón. Fue ahí cuando decidió bajar a denunciar a la policía la desaparición de su hija. Según explica Isabel, la policía se empezó a mover, aunque no demasiado, pues Silvia dijo que ese mismo mediodía estaba con ella comiendo en su casa. La madre cuenta que lo primero que hicieron los Mossos fue ir a casa de Silvia y según ella, el padre abrió la puerta y al ver que era la policía, les cerró la puerta en la cara. Por no mencionar que Isabel había intentado contactar con él vía teléfono, ya os dije antes que tenía el número del padre de Silvia, pero desde que desapareció Caroline, el padre de Silvia no respondía a los mensajes ni las llamadas de Isabel y en un momento dado la bloqueó. Por algún motivo el padre de Silvia se desentendía del tema. La policía investigó y averiguó que efectivamente Caroline y Silvia se fueron por la noche a la zona hermética de Sabadell con unas 20 personas más, pero que bueno, que a veces ha ocurrido que algún adolescente se ha fugado y a los dos días ha regresado, que de momento hay que mantener la calma. Es muy fácil decir eso, pensó Isabel y se puso a investigar por su cuenta. Consiguió contactar con algunos de los chicos y chicas que fueron con Caroline a Sabadell y quedó con algunos de ellos, entre ellos estaba Nis Rin, de apodo Nis. La chica que os dije antes que era como la jefecilla de las nalgonas. Nis ingresó desde muy pequeña a un centro de menores. Su madre nunca quiso hacerse cargo de ella por su violencia en el ámbito doméstico y sus malas compañías. Así que su vida se basaba en ir saltando de centro en centro. Isabel quedó con los chicos para que le ayuden a saber por dónde se movió su hija aquella noche a ver si encontraban algo. Allí se enteró de lo que ocurrió y lo que pasó es que estaban en un descampado haciendo botellón y en un momento dado apareció la policía. Como la mayoría de chavales eran menores con antecedentes y que se habían fugado de un centro, pues todos, al ver las luces de la policía, salieron corriendo en desbandada. Y ahí es cuando Caroline desaparece. Después de huir de la policía, cuentan los chavales que todos, uno a uno, fueron llegando a la estación de Sands. Todos excepto Caroline y que nadie sabía nada. ¿Cómo era posible? Isabel explica con rabia que más que ayudarla, lo que hicieron los chicos es marearla y darle falsa información. Sobre todo, destaca que Enís es la que más la estaba liando. Ya sabéis, pasemos por aquí. Ah no, por allí. Esta farola me suena. Uy no, la otra. Uf, es que iba muy borracha. No me acuerdo. Incluso Isabel cuenta que en un momento dado, mientras estaban dando vueltas con los chicos para supuestamente ayudarla, Nis vino corriendo y dijo que acababa de ver a Caroline en el metro y que Nis la llamó. Pero Caroline, al verla, se marchó corriendo y riéndose. Da la casualidad de que justo cuando Nis le dijo eso a la madre, por allí pasaba un guardia urbano. Y al escuchar eso y ver a Isabel desesperada, hizo una llamada y cerraron todas las puertas del metro donde decía Nis que la vio. No pasó ningún tren más en el que se haya podido subir, así que... Con todas las puertas bloqueadas, ellos entraron muy ilusionados y... Vaya, no había nadie. También, como dato curioso, la madre explica que en un momento dado, Nis hizo una llamada a un chico llamado Yassin, al cual le llamaban de apodo Justin. Él también fue con Caroline y su grupo a Sabadell aquella noche. Luego hablaremos de él. Como Nis y Justin son marroquís, se pusieron a hablar en árabe por teléfono. Pero Isabel dice que vio a Nis muy enfadada y que Nis le exigió a Justin que borre un vídeo que compartió en sus redes sociales. No sé cómo se enteró de que le dijo eso si estaban hablando en árabe. Yo supongo que se lo diría a alguno de los otros chavales que estaban allí en aquel momento. La policía seguía sin hacer gran cosa. La madre de Caroline se quejaba constantemente. Exigía que interroguen a todos los chicos que estuvieron allí con Caroline aquella noche. Pero no lo hicieron. Quizá, al ser menores, no están obligados a declarar a no ser que estén imputados. Pero claro, como no se sabía nada, no había ningún imputado. Mientras tanto, algunas chicas amigas de Caroline publicaban en su muro textos reprochando a Caroline diciendo que ella está escondida a propósito y huyendo de su familia para divertirse. Isabel se seguía quejando sobre la poca implicación de los Mossos. Cuenta que ni siquiera examinaron los mensajes privados del ordenador de Caroline, ni su cuarto, por si podía haber alguna pista. Lo único que se dieron cuenta los Mossos es que en la cámara de seguridad de la estación de Sands se ve como el grupo de chicos de Caroline iban llegando, todos excepto dos. Ni Justin ni Caroline llegaban. Al fin, Justin llegó dos horas más tarde, lleno de barro y con la sudadera puesta del revés. Caroline nunca llegó. ¿Qué había estado haciendo Justin para llegar dos horas tarde y en esas condiciones? La policía lo tomó como principal sospechoso. Justin accedió a declarar y su versión es que estaba en ese descampado con todos y apareció la policía. Como él también era uno de los menores que se había fugado del centro, salió corriendo como todo el mundo. Los Mossos le perseguían. Subieron la calle corriendo y cuenta que Caroline iba detrás suyo y empezó a gritarle. Él se giró y gritó mientras corría. Escóndete debajo de un coche, que yo los atraigo hacia mí. Giró en una esquina y ya no la vio más. Dice que fue corriendo hasta la torre de Mfeu, una especie de castillo abandonado, donde se coló para esconderse. Y ahí estuvo un rato escondido hasta que pensó que ya no había peligro y volvió con el resto del grupo. La teoría de la policía es que Caroline realmente no se quedó atrás. Una chica tan joven no se podía cansar tanto a los 20 metros, sino que llegó con Justin al castillo. Allí, él tendría sexo con ella con sentido o no. Y ya sea un accidente o aposta, Justin le daría un golpe a Caroline que la mató. El chico escondería el cadáver tirándolo a un contenedor de basura, donde pasaría un camión de basura más tarde y sin darse cuenta la trituraría. Entonces ya sería imposible poder encontrarla. La madre Caroline llamó a todas las empresas de recogida de residuos de la zona y todas le respondió lo mismo. Es imposible, nosotros separamos la basura. Es cierto que el camión la tritura. Pero quedarían restos de huesos y demasiada sangre. Si hubiéramos triturado algún cadáver, nos habríamos dado cuenta. Luego miraron la triangulación de los teléfonos y horarios de los sucesos. A las 4.45 de la madrugada fue cuando se produjo la estampida del parking, huyendo de la policía. El teléfono de Justin y de Caroline se sitúan a 4 o 5 kilómetros de distancia. Y lo más raro de todo es que el móvil de Caroline, después de la estampida, que es donde supuestamente se le perdió la pista, hizo una llamada a Nish a las 5.55 de la madrugada. En el momento de la llamada, su teléfono la sitúa en los alrededores de la estación Sud de Sabadell. ¿Por qué llamó a Nish y no a Silvia que era su mejor amiga? Dejaron a Justin libre por falta de pruebas y sin apenas haber investigado, cerraron el caso. Achivándolo como homicidio con ocultación de cadáver. Isabel no podía creérselo. ¿Cómo que homicidio con ocultación de cadáver? Si no han encontrado ni siquiera una gota de sangre. La madre incluso empezó a sospechar de la propia policía. Dice que quizá tuvo algo que ver. ¿Cómo es posible que los Mossos que han demostrado en diversas ocasiones su efectividad haciendo investigaciones muy complejas y mirando cualquier mínimo detalle para tener una pequeña pista más? ¿Cómo era posible que no hayan investigado apenas la desaparición de su hija y den carpetazo al asunto? Pero espera que según Isabel hay dos o tres Mossos que aunque el caso haya sido cerrado decidieron seguir investigando como tema personal solo para ayudar a Isabel hasta que sus superiores se dieron cuenta de esto y les prohibió a esos Mossos seguir tocando ese tema. Aunque según la fuente se dice que realmente todos los Mossos sí querían investigar este caso pero fue la jueza quien se lo prohibió totalmente. Sea una cosa o la otra está claro que algo raro pasa aquí. Después de un tiempo y de haber declarado Justin hay varios chicos y chicas que estuvieron allí que se animaron a declarar y hablar un poquito más. Digo un poquito porque desde mi punto de vista más de uno sabe lo que pasó ahí, lo que no quieren decirlo. Pues se pusieron a hablar y dieron una nueva información de lo más interesante. Incluso Silvia que estuvo tres días mintiendo a Isabel asegurando que su hija se quedó a su casa y a dormir y a comer declaró. Supongo que también en parte porque ya no podía seguir con la mentira entre las cámaras y todo ya se confirmó que en vez de irse a su casa a dormir se fue con Caroline y más chicos a Sabadell. Dijo que salieron de la discoteca de tardes in time y se iban a ir a casa pero de pronto Nis le dijo que no, que tenía que venirse con Caroline a Sabadell de fiesta. Silvia le dijo que no quería ir porque las discotecas de Sabadell no son lights, son para mayores y no podrían entrar. Nis le dijo que no, que ella tenía contactos y luego la amenazó. Como no vayas con Caroline a Sabadell esta noche voy a ir a por ti, tú misma. Entonces Silvia accedió a ir porque se asustó de lo que le dijo Nis y fue entonces cuando decidieron engañar a Isabel con el audio que os he puesto antes diciendo que se quedaría a dormir en su casa. Aunque luego en una entrevista cambia un poco de versión, dice que Nis le dijo a Caroline que tenía que ir. Y como Nis impone mucho, Caroline accedió a ir. Silvia para no dejar a Caroline sola también fue. En cualquier caso asegura que Nis les medio obligó a ir. Silvia y otros chicos dicen que esa noche cuando estaban en el parking apareció un coche rojo con matrícula francesa y se pusieron con ellos. Abrieron el maletero y empezaron a invitar a todos los chicos a alcohol. Algunos dicen que les extrañó eso, pues eran personas mayores. Hay que tener en cuenta que el grupo de Caroline eran chicos de entre 14 y 15 años. Los chicos especifican que eran marroquís que vivían en Francia y que iban vestidos con traje. Llegó un coche que era un Audi de color rojo. Se bajaron tres chavales y a mí me parecen muy raros, ¿sabes? Chavales mayores que hacían aquí con nosotros. ¿Por qué dices que vienen de fuera? Si me dicen yo soy marroquí y francés, pues ¿de dónde vas a venir? Dicen que se quedaron con ellos porque supuestamente eran unos amigos de Nice. Fue entonces cuando vieron a la policía y salieron huyendo. Según Silvia, cuando vino la policía y salieron todos corriendo, ella se escondió debajo de un coche y desde ahí no vio si pasó Caroline, si no pasó, si fue detrás de Justin. Dice que no vio nada, que se quedó debajo de un coche hasta que se fue para la estación. En las nuevas declaraciones de los chicos hay bastantes contradicciones y mentiras, pero esto del coche rojo se sabe que sí es verdad. ¿Y por qué se sabe que es verdad? Pues porque hay un vídeo, un vídeo que lo demuestra. El vídeo fue borrado de las redes sociales, pero la madre de Caroline lo rescató grabando de un móvil a otro. Sí, broma. Espera, 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 tete. Todos, todos, todos son moriscos, sí. Espera, 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 tete, no me venes, cariño. Yo creo que ahí está el de la escuela, ¿eh? Ay, no, yo me entiendo. ¡Toma, tete, tete! ¡Toma, tete, tete, tete! ¡Toma, tete! En una parte del vídeo sale Caroline y alguien le besa. Esta es Caroline con su abrigo y este le está besando. ¿Os acordáis que hace un rato atrás os dije que Isabel vio como Nish llamó a Justin muy enfadada exigiéndole que quitara un vídeo? Pues, supuestamente, se trataba de este vídeo. Vale, vale, vale. En resumen, Silvia y Caroline salieron de la discoteca In Time. Nish les dijo que sí o sí tenían que venirse a Sabadell. Las chicas accedieron y engañaron a Isabel diciéndole que Caroline se quedaría en casa de Silvia. Pero realmente se fueron a Sabadell de fiesta. Estuvieron en la puerta del Bora Bora y como no pudieron entrar, fueron a un parking cercano. Allí se les acercó un coche rojo del cual se bajaron unos franco marroquís vestidos con traje y mayores que ellos, que supuestamente eran amigos de Nish y les invitaron a beber. Entonces apareció la policía y todo el mundo echó a correr. Todos dicen que a partir de ahí nadie vio a Caroline, pero su móvil hizo una llamada a Nish a las 5.55, situado cerca de la estación sud de Sabadell. Isabel exigía que se busquen a los del coche rojo para interrogarlos y también avisar al gobierno francés para que la busquen por allí, pues sospecha que se la han podido llevar a Francia secuestrada. La policía o el juez, por supuesto, denegó la propuesta de la madre y no hicieron nada. También, sabiendo estos datos, tanto la madre como el resto de personas han empezado a sospechar de la propia Nish. ¿Y qué dice Nish de todo esto? Hizo un directo dando explicaciones. Os voy a poner las partes que responde a algunas preguntas. Voy a contar lo que pasó ese día. A ver, ese día, he dicho que no lo voy a contar, pero no lo voy a contar, porque si no, no vais a callaros. Al salir de Intime, un grupo, un chaval, me acuerdo, que se llamaba Nelson, me dijo, Nish, ¿quieres venirte? Que nos vamos al Global a Sabadell. Me dijo, mi primo tiene un bolo ahí. Porque, a ver, yo tenía 13 años, yo cumplía 14 el mes siguiente, yo no podía entrar ni a Intime. O sea, él me dice, le digo, yo podré entrar porque yo no voy a ir hasta Sabadell para quedarme en la calle. Él me dice, sí, mira, que mi primo tiene un bolo, que nos dejan entrar, que nos meten a todos, que no sé qué. Y le dijo, pues vale, de puta madre. Salimos todos, nos vamos para Plaza Cataluña a coger el tren. Y viene Silvia y me dice, yo también quiero ir, yo y Karol vamos. Y les dije, no, yo voy con ellos, a mí me han garantizado que yo voy a entrar a la discoteca. O sea, si queréis ir, ir por vuestra, o sea, venid, pero yo no me voy a quedar en la calle con vosotras, yo voy a entrar. Vale, tal cual, llama a su madre, Karol llama a la madre de la Silvia, ay, perdón, Karol llama a su madre y le dice, mamá, que me voy a quedar a dormir a casa en la Silvia, que no me esperes, que hasta mañana. Y le dice a su madre, a las 12 te quiero para comer. Y le dice, ya sí, que mañana estaré, que a la que me despierta me vengo. Salta, cogemos, nos subimos en el tren, bueno, toda la gente que se venía nos subimos al tren y nos vamos para Sabadell. Yo recuerdo que en el tren la liémos un montón, pero antes de que la liáramos le dije a la Silvia, tía, iros para casa, podéis bajaros aún, y iros para casa que no tenéis por qué venir, ¿sabes? En plan, que os vais a quedar en la calle, que no tenéis que venir, en plan, que vais a pasar frío, que hace frío. Y ya no insistiendo, que no, que vamos, que vamos, que vamos, y bueno, vamos. En el tren la liémos un montón y se bajó todo el tren, todo el vagón se bajó del tren, nos quedamos fuera esperando al siguiente tren. Yo recuerdo que le dije a la Silvia que cogieran el tren, que quedaba el último tren, que cogieran el último tren y se fueran para casa. Y ella que no, insistiendo en que ella también quería ir. Tal cual, llegamos a Sabadell, empezamos a dar vueltas, estuvimos toda la noche por ahí fuera dando vueltas, liándola, hacía frío, ¿vale? Empezamos a dar vueltas, pim, pam, no entra nadie a la discoteca, ¿vale? O sea, nos quedemos todos toda la noche dando vueltas por Sabadell como unos pringados, la verdad, ¿verdad? Vale, volvimos, os estoy haciendo un resumen, ¿vale? De todo. Volvemos, yo recuerdo que bajábamos y nos paramos delante de la puerta del Bora Bora. La Silvia vio a su tía, que estaba adentro, quería entrar, quedaba nada para cerrar, me parece que eran las 5 de la mañana o así. Y yo, pues yo estaba en un centro, estaba afogada y obviamente la policía sí me llevaba al centro y yo no quería eso, ¿vale? Yo recuerdo que estábamos en la puerta del Bora Bora y había una patrulla de Mossos aparcada y otra que venía con las luces encendidas y yo sabía que esa patrulla se iba a parar detrás de la otra y que nos iba a hacer una regada. Y yo, pues, le dije así, tú, que mira que está la policía detrás, que siga andando tranquilamente, que si no nos van a parar, somos menores, van a llamar a nuestros padres y no queremos eso, ¿no? Bueno, tal cual, Silvia se gira y grita a todo el mundo, chicos, chicos, los Mossos, vamos, pues los Mossos bajaron, empezaron a correr detrás de nosotros, todos corriendo, uno le dice a un Mossos tú que voy a comprar patatas y no suelta, uno sé que sí, yo a la Siria me acuerdo, le dije, métete debajo del coche, que a Silvia me hizo caso y se escondió debajo de un coche. Yo pasé desapercibida, fui andando, unos corriendo, unos se metió dentro de un coche con ese, ¿quién? Bueno, que cada uno qué hizo, ¿sabes? Para irse, unos parados, ¿no? Como cualquier persona, si tiene la policía, ¿no? No sé, supongo, si tú te quedas ahí esperando. Bueno, tal cual, yo seguí andando, yo recuerdo como, a ver, es que tengo esta imagen aquí, no la voy a olvidar en mi vida, por eso yo no entiendo como esa chica no estaba con la policía. Bueno, yo recuerdo como salía corriendo Justin y rompió la esquina, o sea, por ahora, subes la calle y la primera a la izquierda, él salió corriendo, las dos chicas, no, mentira, una chica de mi centro también la vi subir por esa calle y luego venía Karol corriendo, pasó delante, yo iba andando, pasó delante de mí y subió a la calle, justo detrás de ella, o sea, justo en coma, pasó al lado mío un Mossos que me decía, dos metros de altura, peli rojo, es que yo lo recuerdo, de verdad, o sea, te lo juro, que me lo ponen aquí, yo sé, porque, es que no sé, tío, de verdad, me vuelvo loca. Cuando pienso en esto, ¿cómo coño no la ha pillado? Iba detrás de ella, o sea, ¿cómo coño no pillas a una chica que mide 1,60 y algo? ¿Cómo no la pillas, tío? O sea, es tu responsabilidad. Yo pensé que a ella la pillaron los Mossos, de verdad, o sea, en ningún momento pensé que esta chica iba a desaparecer, o sea, hasta que llamó la madre, la madre de Karol llamó, que yo estaba yendo para Cañopía con la Silvia y con su tía, y llama y le dice a Silvia, Silvia, ¿dónde está mi hija? ¿Y qué le dice Silvia? Oye, que Isabel, que ahora está viniendo tu hija que acaba de salir de casa, y yo me quedo, ¿pero cómo coño le puedes decir a la mujer que su hija está yendo para casa si ha pasado todo lo que ha pasado? ¿Cómo le puedes seguir mintiendo diciéndole que la chica estaba durmiendo contigo? O sea, no sé, yo estuve con ellos, estuvimos buscando, nada me aparecía en ninguna comisaría y al final que pensemos que la chica pues estaba asustada, que estaba escondida, o yo qué sé, que no quería volver a casa porque tenía miedo, hemos llegado a pensar, a sacar conclusiones de mil cosas, pero es que nada cuadra. Y otra cosa, la llamada, la llamada, se ve que Karol me llamó después de que nosotros nos fuéramos, Karol sabía que yo no podía recibir llamadas en el móvil, yo tenía una tarjeta y encima me la puse al nombre de la Karol para no dar mi DNI y ella me cogió esa tarjeta, esa tarjeta estuvo como un mes o dos sin recargarse, porque yo si tenía 10 euros no me las gastaba en recargar la tarjeta del móvil, me las gastaba en fumar porros, la verdad, y estuve tanto tiempo sin recargar que no podía ni recibir llamadas ni hacerlas, o sea, tenía la tarjeta bloqueada hasta que yo no recargara y Karol lo sabía, todas las chicas, mis amigas, todas sabían que yo no podía recibir llamadas que tenía la tarjeta bloqueada y Karol también lo sabía, yo tampoco sé, al principio pensemos que era porque Karol pensaba que yo era la única chica que la podía ayudar, la que tenía cojones para ir a ayudarla, pero si ella sabía que yo no podía recibir llamadas, ¿por qué desperdicia esa llamada llamando a mí? quizá la gente que, con la gente que estaba, si es que estaba con alguien o con quien estaba, no fuera ella la que me hizo la llamada, sino esa gente, quizá esa gente me buscaba a mí y no a ella, sí, me lo he llegado a pensar, el coche rojo, el coche rojo, yo no sé quién son los del coche rojo, ¿vale? Cuando lleguemos, ¿vale? La zona hermética, hay un descampado, es que estaba viendo los coches rojos y no entendía nada, hay el descampado, ¿vale? Lleguemos y estábamos todos, pues nada, fiesta, nos fuimos, había música y yo recuerdo que lleguemos, había un coche rojo aparcado, no recuerdo ni la marca, ni el modelo, no, el color sí, un coche rojo. Lleguemos y la primera imagen que me vino fue porque Silvia dijo, chicas, en el coche rojo, bueno, a la Silvia les gustaban los monos, ¿vale? Y la música mora, ¿vale? Entonces, la Silvia escuchó que había música mora y se puso a bailar ahí, Karol se fue, se puso a bailar ahí y un montón más de chicos, pues se fueron ahí con el coche ese que tenía música, ellos se sentían cómodos con ellos, supongo, y se fueron con ellos. Tampoco vi nada raro, tampoco, en plan, pensar que fueran malos o algo, pero yo no me acerqué a ese coche porque no me gustaba esa gente, yo no me sentía bien con esa gente, o sea, yo soy así, a mí si alguien a simple vista no me cae bien, pues, o sea, no me voy, no voy a relacionar con él porque no me cae bien, ¿sabes qué te quiero decir? O sea, tampoco voy a perder el tiempo, a mí me la sudaba mucho la música, hacía mucho frío, tenía frío, a mí no me importaba la música, sinceramente yo ya quería irme para casa después de eso porque tampoco podíamos entrar, no íbamos a dejar a Silvia llegar solas en la calle, estuve toda la noche con un amigo mío sentado en un muro delante de ese coche fumando porros y observando todo el panorama, ni me acerqué a ese coche en ningún momento, ni sé quién son esos moros, por ser mora no tengo que saber quién es todo marruecos, no sé quién son, sinceramente no recuerdo ni la cara de esos tíos. Bueno, ya habéis visto que explica que ella no obligó a Silvia y a Caroline ir a Sabadell, que no entiende por qué le hizo Caroline su última llamada a ella, si sabía que no podía recibir llamadas, y que no se acercó al coche rojo porque esa gente no le gustaba y que no sabía quiénes eran. No sabemos si dice la verdad o no, pero al menos en una cosa sí que está mintiendo, y es que si sacamos la lupa y miramos el vídeo del coche rojo, en un momento dado se escucha que alguien dice ¡Mírala a Nis! y sale ella bailando, sí, con los del coche rojo. La gente la empezó a llamar mentirosa. ¿Qué dice Nis de todo esto? Me sabe muy mal que esto pasara hace siete años y que yo no tenga una memoria de yo qué sé, tío. Me acuerdo de todo, pero quizás no a la perfección. No recuerdo que yo haya estado en ese coche, tío. No es que haya mentido. Pues sí, he estado en ese coche. ¿Y qué? Vamos a decir las diferentes teorías de lo que le ha podido pasar a Caroline. La teoría del mosu. Ya cuando declararon, dicen que vieron a un mosu muy alto correr justo detrás de Caroline, muy cerca de ella. Pues esta teoría dice que el mosu le haría un placaje para atraparla, y Caroline caería al suelo en una mala postura, golpeándose así la cabeza y muriendo. El mosu y sus compañeros se pondrían nerviosos y ocultarían el cadáver. Esto explicaría la poca colaboración de los mosus en investigar el caso y las órdenes de archivarlo cuanto antes sin dar información. Nunca se supo cuál patrulla y quiénes eran los mosus que persiguieron a los chicos. La teoría de Justin. La teoría que dieron los mosus no era del todo descabellada. Justin iría corriendo a la torre de Enfeu, y Caroline no se quedó atrás, sino que le seguiría y llegaría allí con él. Tuvieron sexo consentido o no, Justin le golpearía la cabeza acabando con su vida. Esa teoría fallaba en la parte que decían que se deshizo del cadáver tirándolo a un contenedor de basura, porque resultó que eso era imposible. Pero una nueva teoría dice que realmente lo que hizo Justin es tirar el cadáver a un río cercano, o enterrarlo por ahí. Eso explicaría el por qué llegó dos horas tarde y lleno de barro. Los móviles de uno y otro se encontraban a cuatro kilómetros de distancia, porque a Caroline se le caería el móvil durante la carrera. Y luego alguien se lo encontró y llamó a un contacto al azar para ver si averiguaba de quién era. Teoría de la trata de blancas Esta teoría surgió a raíz de saber lo del coche rojo. La teoría dice que los marroquíes del coche rojo pertenecen a una mafia que se dedican, entre otras cosas, al tráfico de menores. Secuestran a menores para llevárselas lejos a otro país y las obligan a prostituirse o venderlas como esclavas sexuales. Esta teoría dice que todo podía haber estado planeado desde hace tiempo y que Nis forma parte de esa mafia. Su papel es la decaptadora. Atraer a alguna menor a un lugar solitario para que los otros puedan secuestrarla. Por eso obligaría a Silvia a traer a Caroline a Sabadell, porque ya había quedado con los del coche rojo que, supuestamente, eran amigos suyos. Había quedado con que les llevaría una chica a la cual puedan secuestrar. Al aparecer la policía y todos huir, los del coche rojo quizá le dirían a Caroline Corre, corre, sube al coche que te llevamos a casa y... adiós. Esto también explicaría el por qué la última llamada del móvil de Caroline fue a Nis y no a su mejor amiga Silvia. Porque los del coche rojo, en teoría, eran amigos de Nis y sería una llamada de auxilio. Quizá para decirle dónde estás y dónde me están llevando estos amigos tuyos, pero también... Quizá la llamada la hicieron los del coche rojo al secuestrarla. Le quitarían el móvil a Caroline, le obligaron a desbloquearlo y le harían una llamada perdida a Nis como para confirmar que todo ha salido bien. Recordaros que según Nis, ella no podía recibir llamadas, pero según Silvia, a Nis le sonó el teléfono, vio que era Caroline y no se lo cogió. Además, toda esta teoría coge fuerza, pues se dice que Nis viaja mucho a un pueblo de Francia y también es curioso como a los dos días de haber desaparecido Caroline, Nis subió esta foto en sus redes sociales, a los dos días. ¿De dónde saca tanto dinero una niña de 14 años si con esa edad, por ley, no se puede ni trabajar? Incluso hoy en día, en sus redes sociales, alardía de vestir ropa muy cara y de viajar por todo el mundo. Pero según un artículo, no consta que Nis haya trabajado nunca, más allá de estar unos cuantos meses en una tienda de ropa. Ella siempre se excusaba diciendo que el dinero y los regalos se los daba su madre. Vaya, una madre que nunca quiso hacerse cargo de ella le regala un dineral de vez en cuando. Bueno, ¿pero se sabe quiénes son los del coche rojo? Pues en teoría, sí. En TikTok han descubierto quiénes, supuestamente, son los del coche rojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los vídeos los están eliminando del TikTok, así que no se extrañe que tenga que eliminar o censurar esa parte. La teoría del pederasta. Hay otra teoría que dice que ni los del coche rojo, ni las amigas de Caroline, ni nadie, ni los policías, ni nadie tuvo nada que ver. Que simplemente Caroline consiguió huir. Y como ya era tarde, se fue a la estación Sud de Sabadell. Allí, como no tenía dinero para pagarse el billete, pues recordemos que su madre solo le dio 20 euros el día anterior, le pediría dinero a alguien. Da la casualidad que pasaría un pederasta por ahí. Diría, no tengo dinero, pero si quieres te llevo. Subió al coche y se la llevó. Bueno, inspectores, hasta aquí el vídeo. Oh no, esperar, vamos a hacer algo. Bueno, inspectores, estamos, como no, en la zona hermética de Sabadell. Ya sabéis que es mi estilo ir a los sitios, ya sea para pillar hijos del fake, ya sea para mirar a ver si... Para enseñar los casos de primera mano. Aunque no espero encontrarme nada, ¿no? Porque ya ha pasado mucho tiempo y nada, pero es mi estilo. Esto que veis, que pone el plan a fábregas, es el antiguo Bora Bora. Ya sabemos que los chicos intentaron entrar aquí, intentaron entrar al Globa, a la otra discoteca, y como eran menores, no les dejaron entrar a ningún lado. Así que estuvieron dando vueltas toda la noche. Una vez no pudieron entrar aquí, en el Bora, se fueron a un descampado que hay más abajo, hacia allí. Que ahora iremos. ¿Dónde se encontraron con los del coche rojo? Bueno, inspectores, hemos llegado al descampado donde estuvieron haciendo el botellón con el coche rojo, con los flancos marroquíes. Estarían por aquí aparcados, bebiendo y bailando. Nosotros venimos de allí. El antiguo Bora Bora, que ya cerró, está en esa calle hacia arriba. Estarían por aquí, y yo supongo que los Mossos entrarían por allí, con las luces, para hacer la redada o algo, y los chavales al verlos salieron todos corriendo en desbandada, cada uno por un sitio. Aunque se sabe que Justin subió por aquí. Una vez salieron corriendo del descampado, se ve, según la entrevista que he visto yo de la madre, que seguían los pasos, se ve como salieron corriendo hacia arriba, volvieron a pasar por delante de la puerta del Bora, siguieron corriendo, y según Justin, giró esta esquina hacia allí. Y aquí es donde ya se le perdió la pista por completo. Bueno, inspectores, ahora he venido a la torre de Enfeu. Aquí es donde, supuestamente, Justin se escondió de la policía y llegó dos horas más tarde. O al menos eso es lo que él dice. Cuando lo vieron llegar dos horas más tarde, y con la ropa manchada de barro y la sudadera del revés, dijo que vino aquí a esconderse de la policía. Tapearon todas las entradas del castillo y ahora no se puede entrar, pero he visto estas fotos que lo muestran por dentro. Y ahora estamos en la estación sur. El móvil de Caroline hizo una llamada al móvil de Mirrin y la ubica la llamada por esta zona. Me gustaría que pusieras en los comentarios qué crees tú que le pasó a Caroline. ¿Crees que Justin, Silvia y el resto de chicos que estuvieron ahí aquella noche saben más de lo que hablan? Cuando la gente poderosa... Bueno, llámalo gente poderosa, llámalo la mano negra, llámalo mafia, llámalo la élite, llámalo como quieras. Cuando no quieren que se hable ni se investigue un tema, nosotros lo que tenemos que hacer es exponer más las cosas para que se entere más gente. Así que, que les jodan. Aquí está mi vídeo para que se entere más gente. Sé que mi audiencia no es mucha, pero pongo mi granito de arena. Tú por tu parte, comparte este vídeo para que llegue a más personas y así a ver si podemos, entre todos, ayudar un poquito a Isabel. ¡Suscríbete al canal!